Mientras que la Municipalidad Provincial de Tacna demora demasiado para culminar los estudios preliminares del Plan Regulador de Rutas que daría fin a uno de los problemas del transporte en la ciudad, los transportistas hacen los esfuerzos para renovar su parque automotor. Ya estamos en el 20%, entonces no es así tanto como se sataniza, dicen que todas las unidades sí van a ir saliendo, pero es de acuerdo al porcentaje. El dirigente de los transportistas manifestó que un aproximado de 60 unidades de transporte urbano fueron renovadas hasta el momento. Julián Flores señaló que el cambio se hará paulatinamente conforme vayan pasando los años. Y aparte de eso han ingresado otras que no son por cero kilómetros, están digamos sobre lo permitido de acuerdo al decreto supremo. Como se sabe, el Plan Regulador de Rutas es un proyecto que desarrolla la Municipalidad Provincial de Tacna. La propuesta se inició al principio de la actual gestión y hasta ahora no hay resultados. El Plan Regulador de Rutas se iba a dar paralelamente con la renovación de los vehículos de los transportistas del servicio urbano, hecho que ha incumplido la comuna provincial, puesto que los estudios aún no concluyen y ni siquiera se cuenta con un presupuesto para ejecutarla, mientras que los transportistas ya emprendieron con su parte. Sea dentro del aspecto técnico y profesional, y que esté digamos a futuro llegamos a casi 5 o 10 años, porque siempre se ha dado bajo la modalidad política, por eso es que todavía estamos en problemas y eso se debe también al deshorro del transporte. Por otro lado, al ser consultado sobre el peligro que generan las unidades antiguas, deslindó responsabilidades de la Junta Directiva que él actualmente preside, con cada una de las empresas de transporte que circulan por las calles de Tacna. Los accidentes generalmente son responsabilidad interna de los gerentes y los propietarios. Nosotros, como gremio siempre, y también tienen conocimiento los gerentes de que ellos deben ser digamos muy cautelosos en cuanto al personal que están contratando. Exhortó a los dueños de las diferentes unidades en contratar personal idóneo para ocupar el puesto de chofer, responsabilizándolos de los accidentes que pudieran cometer sus conductores. Además, señaló a la policía en hacer cumplir las normas en caso estos incurran en alguna falta grave. Y serán ellos quienes deben de sancionar de acuerdo a la ley. Nosotros no podemos digamos intervenir en eso. Para eso están las leyes. Actualmente, más de 1.300 unidades vienen circulando en la provincia de Tacna, de los cuales un aproximado de 180 vehículos deben dejar de funcionar. Además, se conoce que los buses y minibuses deben tener como un tope de fabricación el año 1982, antes que estos no están permitidos, pues ponen en riesgo la vida de las personas.